Y la regaron con la velocidad del internet del grupo TV Cable y sale por dentro Cosita Morena a tomar tres cuartos de cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto Feroza al pescuezo abierto, está colocado apasionado a la cabeza por dentro Maggi a dos cuerpos y tres cuartos White Spirit, a un cuerpo y medio, pero no, no se estiran del lote a cuatro cuerpos y está colocado el competidor Sencillón a dos cuerpos Carmesí, cierra el competidor Café Espreso, están todos últimos 700 para el disco Cosita Morena, adelante tres cuartos de cuerpo, un cuerpo de ventaja sobre Feroza, a tres cuartos arriba, apasionado, un cuerpo y tres cuartos White Spirit, a un cuerpo y medio por dentro, el competidor Pionono a cuatro cuerpos los demás con el competidor Sencillón, 550 para el disco, decidido, apasionado toma la delantera, tres cuartos de cuerpo de ventaja, sobre por dentro Cosita Morena en el medio, Feroz, los de la quinta, volcaron el codo, hicieron su ingreso la recta final, 300 para el disco, centro de la cancha para apasionado el pescuezo de ventaja, Feroza, por dentro se viene Pionono, se queda Cosita Morena 200 para el disco, el puntero Pionono, el pescuezo de ventaja sobre por dentro el competidor apasionado, paso de largo, Pionono, dos cuerpos de ventaja sobre apasionado, tercero desestribado Sencillón, gana Pionono, cruzado un disco Linda carrera esta jajaja ¡Gracias!